Severas lluvias y suelos saturados provocaron el desbordamiento de ríos y deslizamientos que han generado un estado de emergencia en Costa Rica. Es por esto que grupos de cristianos han salido a las calles para dar ayuda a los necesitados. Luis Fernando Moreno Jaén con el informe desde Guanacaste, Costa Rica. Todos tienen una historia que contar. Llegó a esta altura de la puerta. Tengo una nieta de cuatro años y mi nieta pegando gritos, me voy a morir, me voy a ahogar, mamá sácame, mamá a la cama. Y yo me puse como histérica y mi otra hija. Y ya vino mi hijo, mami, salgamos porque no se puede hacer nada. Los ríos crecieron rápidamente debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta Neyte. Durante nuestra visita, las aguas aún no habían bajado en muchos sectores. Nunca pensé que iba a pasar esto así tan grande. Y bueno, aquí todo se perdió todo. Tanto como uno, dos, los dos, barrio uno, barrio dos, se perdió todo. El agua creció muy rápido. No dio chance ni que uno sacara sus cosas. El agua creció mucho. Y en realidad le doy gracias al Señor primero que todo que estoy vivo. Ayer y antier el agua ha llegado hasta el pecho. Yo vine hoy de Nicaragua a ayudar a mi madre que por acá vive cerca y a mis hermanos. Y ya me encontré bajo el agua. Pero la seña de las casas, hasta donde ha llegado el agua, mira que ha llegado como a dos metros. Todavía me tapa donde está la seña. El pastor Fidel Mendoza es consciente de los retos que enfrenta esta comunidad. Viene la parte crítica y es que las fuentes de trabajo están paradas y por lo menos eso nos va a llevar hasta un mes y medio. Las mismas autoridades reconocen que la ayuda no ha llegado en la manera que se esperaría. Ha sido muy difícil por el acceso. Solo se ingresaba por lancha o por el helicóptero. El día de ayer logramos ingresar por el helicóptero y ya comenzamos a dejar alimento. En ese momento están necesitando agua potable. Y en sí vamos a necesitar mucha ayuda del gobierno central porque no nos está llegando nada hasta el momento. Aquí sobre todo hay que tener claro un tema. Y es que hemos tenido una afectación de una magnitud de escala nacional. Que es diferente a cuando tenemos una emergencia de nivel local. Entonces en este caso el apoyo se tiene que distribuir a nivel de todo el territorio nacional. Guanacaste es una tierra con gran cantidad de adultos mayores. Por eso cuenta con una de las zonas azules del planeta. Muchos superan los 70 años. Es por eso que muchos ministerios e iglesias han salido de sus zonas de confort para ayudar a los necesitados. Para mí el poquito y lo que me están trayendo es una bendición de Dios. La iglesia bíblica Montesanto recorrió varios kilómetros para ir a apoyar a sus semejantes entregando agua, alimentos y ropa. De igual forma chicos de Jucum, Juventud con una Misión, vinieron para dar una mano de ayuda. Pues una labor de ayuda humanitaria y también espiritual de ayudar a las familias aquí a limpiar sus casas, ver de qué manera podemos ayudar. También trajimos ropa para niños y adultos que ya las entregamos aquí en los albergues y también decidimos venir aquí a las casas que estaban con daños de barro y todo esto. Esta casa está bien dañada y igual ellos perdieron la mayoría de las cosas. A un grupo de ellos los encontramos en la casa de Maurin. Ella mantiene su cama amarrada con cuerdas al techo para poder limpiar su habitación. Intentamos salvar los colchones, que es ahí donde uno puede regresar luego, ¿verdad? Y tener donde dormir. Un caballito de mar fue encontrado en la sala de su casa. Algo que provoca mucha intriga porque el mar ni siquiera está cerca. Un equipo de CBN hizo un recorrido por el sector de Filadelfia para entregar alimentos a los necesitados y también para dar apoyo espiritual. El pastor Fidel fue el guía en esta jornada. Me comparte CBN junto con Dios, que es lo más importante de nuestros días. Que Dios les siga bendiciendo y que los mecanismos. Fidel los va a querer que mucho. ¿Lo tienes ahí en la mano? Ya, ya, ya. Gracias. Dios los bendiga. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, amén. Buenas noches. Muchas gracias. Ay, sí, mi amor. Bendigo. Ante la falta de trabajo y la poca ayuda del gobierno, la labor de CBN, otros ministerios e iglesias, está marcando una gran diferencia en esta comunidad. Dios, la salud de mi, usted no se lo vende. De parte del Señor. Muchas gracias, bien. Dios los bendiga. Amén. Fortalece para ustedes. Luis Fernando Moreno Jaén, Mundo Cristiano. Lo bendiga a ustedes. Amén. 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 Gracias.